Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este vídeo, Apicultura Sin Fronteras te da una nueva conferencia. Como estuvieron viendo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, estamos hablando sobre el sistema Palmer. Y muchos han tenido preguntas, depende la región, depende el país, si se puede hacer con tal abeja, con tal clima. Y bueno, vamos a empezar a hablar con especialistas y en este caso nos vamos a Brasil. Y estamos con Fabio Curbelo, que es de Brasil y él tiene abejas africanizadas. Vamos a romper hoy un mito, porque siempre dicen que esto se puede hacer nada más que con abejas italianas. Bueno, buen día allá en Brasil. Fabio, ¿cómo te encuentras? Buen día mi amigo, un saludo a toda la gente que nos ve, que nos acompaña. Por acá todo bien, gracias a Dios, a pesar del tiempo, a pesar de las tragedias que estamos enfrentando acá por el clima desde hace dos o tres años, no es de ahora, pero bien, gracias a Dios, no podemos reclamar de nada. Y bueno, quiero dejarme acá un buen día, buenas tardes, buenas noches. Un saludo extensivo a toda América Latina, a toda la gente de habla hispánica, a toda la gente del Brasil también que nos acompaña y nos ha ayudado bastante a desenvolver este método increíble de trabajo, que es el método Palmer de la versión San Andrés, de nuestro gran amigo César Palacios. Un saludo a mi amigo César, extensivo a toda la familia también, si nos ve por ahí. Acá estamos desde Brasil, Santa Catarina, sur de Brasil. Perfecto. Ante todo, la solidaridad del pueblo argentino por las inundaciones que están teniendo en todo el sur de Brasil. Ojalá que pronto se solucione. Esto es una alerta por el tema del cambio climático que hay en el mundo. Pero bueno, ya empezamos a tener un tema muy importante que llama ya la alarma porque estamos hablando de ciudades con mucha inundación, desgraciadamente con desaparecidos. Entonces, digamos, un fuerte abrazo a todos los apicultores del Brasil y a todo el pueblo brasilero. Hay mucha gente que ha perdido todo y la gente de la apicultura, no solo de la apicultura, pero estamos hablando de apicultura, a mucha gente de la apicultura que ha perdido 100% de las colmenas. Estamos hablando de 200, 200 ciudades abajo de agua y todos a orilla del monte y en el monte están las colmenas. Yo he acompañado videos en los chats y hay gente que ha perdido todo, todo, todo. O sea, vamos, vamos a trabajar firme y mirando hacia adelante y vamos a salir adelante. Perfecto. Fabio, vamos a empezar como si fuese un libro esto. Vamos a empezar con una introducción y después nos vamos a meter bien en el sistema Palmer. ¿Cómo es la apicultura en tu región? ¿Cómo es eso de estar trabajando con abejas africanizadas? ¿Qué te has encontrado que tienes a favor del tema, en contra del tema? ¿Por qué no nos explayas un poquitito, que tú estás entendido en el tema y en el lugar? Bueno, voy a empezar hablando de mi historia, mi historia en la apicultura, que ya se lleva casi 25 años en la apicultura. 25 años. Yo tengo 45 años, desde los 20 años aproximadamente estoy adentro del tema. Pero, ¿cómo he enfrentado esta etapa? Nosotros tuvimos muchas colmenas en Uruguay, por eso hablo en español. Yo soy la frontera entre Brasil y Uruguay. Mi padre es uruguayo, mi madre es brasileña. Y entonces tengo esta facilidad de hablar los dos idiomas por haber aprendido desde niño, desde chico, ahí en la frontera. Y empezamos en la apicultura, ahí, hace muchos, muchos años, en 95, 96, por ahí. Y tuvimos trabajando en el sistema tradicional, colmena, alzas melarias, y ahí en ese tema básico, en la apicultura, donde era mucho trabajo y muy poco retorno financiero. Era más por acompañar a mi viejo a hacer alguna cosa, estar juntos, porque no pagaba ni el gasoil. ¿Me entiendes? Es un tema muy difícil. Y aún tuvimos en el tiempo que la miel era mejor valorizada que hoy en día. Bueno, tuvimos 10 años, creo, aproximadamente, en el tema de la apicultura. Y después yo dije, mi viejo no, yo me voy a Brasil y tal, y voy a parar con el tema. Y me vine. Y acá estuve por algún tiempo. Después traje a mi viejo, él también se deshizo, vendió las colmenas, vendió todo lo que tenía. Y ahora, hace unos 5 años, aproximadamente, para acá, empezamos a hablar del tema, y él se empezó a envolver con el tema y hacer algunos cajones y tal. Y digo, bueno, ¿querés volver? Volvemos. Yo voy a buscar un espacio y volvemos. Pero siempre con aquel tema dentro mío, yo sé que no es una cosa que va a dar resultados si nosotros vamos a hacer todo como siempre hicimos. Va a ser una cosa para divertirnos, pero no va a ser el gran resultado. Bueno, entramos, volvimos a la apicultura, preparamos un espacio, pusimos 30 colmenas y trabajamos este año entero. Y ahí, eso hace 5 años atrás. Y ahí nos entendimos cómo marcha la floración acá donde estoy yo. No quiere decir que es todo el Brasil. Brasil es un continente. Entonces, acá donde estoy yo, llega la primavera, nosotros preparamos las colmenas, no tenemos un nivel alto de flujo de néctar, no tenemos cosecha en primavera, pero preparamos las colmenas para el otoño. Acá es bien similar ahí a Argentina, Uruguay, que preparamos las colmenas para el otoño. En otoño sí tenemos el eucalipto, tenemos algunas floraciones bien, bien, bien importantes y ahí es donde tenemos nuestra principal cosecha, pero es un corto tiempo de cosecha. Sí, son 30 días de floración, el auge de floración y después es así y cae. Bueno, tuvimos las experiencias, un año, dos años y le digo al viejo, che, no, si querés seguimos, pero no hay, eso no hay. Mi viejo siempre soñando con, si ustedes ven el canal ahí, él está siempre a mi lado, mi viejo tiene 80 años y trabaja como si fuera un muricito. Y le digo, si querés seguimos para divertirnos, pero esto acá no tiene ninguna forma de que nos deje alguna ganancia, algún lucro, no nos deja. Y ahí empecé a estudiar un poco y dije, che, no puede ser, tiene que haber algo diferente. Y ahí encontré a nuestro amigo César hablando del tema y fui a estudiar sobre Mike Palmer, ver las diferencias, lo que tenían los dos a presentarnos. Y hace tres años entramos, tres para cuatro años, tres años aproximadamente, entramos en el método Palmer de la versión San Andrés. Entonces, busqué por todos los lados mantener contacto directamente con nuestro amigo César hasta que conseguí, conseguí el contacto de él. Y empezamos y él empezó a darme todas las instrucciones para implementar el sistema. En el primer año tuvimos un flujo de néctar impresionante, yo no sabía lo que hacer con tanta miel que entraba a las colmenas Palmer. No tenía, no tenía el conocimiento suficiente para hacer el manejo asertivo. Entonces, cosechamos mucha miel, mucha miel, pero dejamos mucha miel para atrás que podríamos haber cosechado. Y ahí nos entusiasmamos grandemente. Este es un trabajo más sencillo, más, más, más liviano, más y altamente productivo. Y ahí preparamos la transición de nuestro material de las colmenas Padrón Langstroth. Todavía tenemos, todavía tenemos 50-50, todavía tenemos 50% de nuestras colmenas todavía son en el padrón Langstroth. Y ahí tuvimos el entendimiento de hacer la migración. Y bueno, pero los otros dos años, Rodrigo, los dos años siguientes que siguieron a ese gran año espectacular, ahí tuvimos las situaciones climáticas que no nos dejaron ver el potencial con un manejo adecuado, ¿me entiendes? Entonces hoy si me preguntas hoy, hiciste ya un proceso redondito, 100% para ver la producción. No, no tuvimos la oportunidad. Tuvimos una oportunidad donde cosechamos mucha miel, de cualquier forma, quedamos impresionados porque era mucha miel. Nosotros poníamos los marcos en las colmenas Palmer y volvíamos a la semana siguiente, estaba lleno, no sabía lo que hacer. Ahí sacaba y ponía de nuevo, sacaba y ponía de nuevo y era impresionante. Pero después tuvimos todos los intemperies ahí de las situaciones que vienen afectando nuestra región hace dos años. Las colmenas en primavera pasada estaban comiendo las crías de tanta hambre que tenía y mismo nosotros alimentando no era lo suficiente. Entonces llegamos, llegábamos al otoño como si estuviéramos saliendo de invierno, fue muy difícil, ¿me entiendes? Entonces ahora estamos haciendo algunos ajustes, acordándonos que nosotros tenemos algunas dificultades, creo que me vas a preguntar en el camino ahí, pero nosotros tenemos algunas dificultades acá como la cuestión de la enjamrazón, la cuestión del nido, bloqueo del nido. Tenemos algunas dificultades acá que estamos superando y creo que vamos como marchando juntos, vamos superando todos juntos estas dificultades. Estamos en búsqueda de algunas maneras de mejorar. Y es eso, mi amigo Rosal, si quieres hacer algunas preguntas. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. A ver, como todo, digamos, el tema del cambio climático pasó a ser un capítulo más. En la apicultura, digamos, muchos cuando compran libros y los aplicas van a encontrar con que los libros muchas veces no coindicen con lo que les está pasando. Pero bueno, obviamente que cuando se hicieron los libros o cuando los autores en su momento escribieron sobre la apicultura, no había estos cambios bruscos que estamos teniendo a nivel climático en el mundo. Entonces, digamos, ese capítulo está faltando. Entonces, muchas veces las plataformas pasaron ahora a ser un referente de la apicultura, del apicultor, porque muchas veces lo que se escribe no se puede aplicar. Y en el caso tuyo, que estuvimos hablando recién sobre las inundaciones, en el caso de Argentina, el año pasado fue la sequía más importante en los últimos 80 años. Son factores que obviamente no se vuelcan o no se piensan al momento de querer explicar o querer enseñar en un libro. Pero bueno, este sistema y cuando lo subimos en las plataformas tuvo un auge impresionante en todo el mundo, que hasta muchos apicultores de México, que tienen una abeja muy parecida a la que tienen ustedes en Brasil, empezaron con consultas, empezaron a preguntar si se podía o no se podía. Está siempre ese yo pude, yo no pude. Pero bueno, siempre me gustó ir a la fuente, a los especialistas, y al contar en vivo y en directo, como es en esta conferencia real, con un apicultor que está haciendo este proceso. Contame, sé que estás modificando genéticamente tus abejas para que sean, digamos, más dóciles o más adaptables al sistema. Cuando empezaste con la abeja africanizada, la abeja del sur de Brasil, esta transición al sistema Palmer, ¿con qué te encontraste o qué miedos tenías al momento de hacer esa transición? Entonces, mi amigo, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el cajón Langstroth, es un método un poquito más lento de desarrollo, y la abeja estaba acostumbrada a ese proceso de desarrollo. Y creo que pasa con todo. Si nosotros le compactamos el espacio del nido y aumentamos verticalmente la colmena, la explosión fue muy grande, muy rápida, muy, muy rápida. Y en ese primer año tuvimos que limitar la reina, porque nosotros sabemos que el crecimiento de las colmenas africanizadas en población es muy explosivo, es muy explosivo, y ya te llega hasta tres salsas tranquilamente en la padron Langstroth, imagínate, imagínate en la Palmer. Entonces, lo que pasé yo, creo que ha pasado nuestro amigo César en el comienzo. Yo le preguntaba a mi amigo, ¿cuántos cajones te pone ahí para la reina trabajar? Y él me decía, uno, solo el nido. Y yo digo, en la africanizada no hay cómo dejarle solo el nido, en una semana se va. Ahí le ponía dos salsas para la cría, y ahí abría y estaba todo lleno, y ahí hacía que el manejo todo, tiraba la pan, le ponía despacio y tal. Pero en determinado momento yo no podía ir a cada tres días o a cada siete días en el apiario. Iba a cada quince, iba, y si fuera a cada quince se terminó, se enjambró, ¿me entiendes? Pero la cantidad de cría que se quedaba, ella se recuperaba muy rápido, con una reina nueva que había enjambrado, pero había dejado una reina nueva explotando. Entonces, una colmena Palmer con nido. Primera alza, y más dos alzas melarias o tres, se llenaba muy rápido y ella enjambraba tres o cuatro veces en una floración. ¿Me entiendes? No llegaba así, en una colmena Langstroth, cuando enjambra es más complicado, porque se va mucha abeja, se va mucha abeja, y como que empieza todo de nuevo. En la Palmer no sentimos tanto la enjabrazona, ella enjambra, pero lo que queda explota muy rápido. En dos semanas ya está de nuevo el sistema funcionando, cuando enjambra. Pero, de cualquier forma, no es muy bueno. Entonces, pasamos por estas cuestiones, analizamos, hicimos el mejoramiento para ver algunas abejas que enjambraban menos, acompañamos y tal, y todo el tema, y bueno, conseguimos adaptarlo a eso. Pero cuando vino hace dos años la primera cantidad de lluvia, y las abejas estaban con hambre, y llegamos a fin de primavera trabajando, alimentando, 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 llegamos a fin de primavera con alza y sobre alza, llenitas de cría y alimento y tal, bueno, pronto para la futura cosecha. Cuando vino la menor señal de flujo de néctar, ellas enjambraron. Pero la menor señal, una cosita así, con todo espacio que tenían, tres alzas para trabajar, con material estirado para trabajar, que habíamos preparado, ellas enjambraron. Volvieron todo al nido y ahí no teníamos, el flujo de néctar era muy poquito, no tenía, ahí donde yo vi la necesidad, ahí yo vi la necesidad, y empecé a buscar, ¿por qué? Porque si yo trabajo un año entero, estoy alimentando mis abejas, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, para noviembre tener un flujo de néctar y ella empezar a desenvolverse sola, ahí la alimento ahí en una cosita en enero, febrero, y en marzo explotan la floración. Ese es nuestro trabajo acá, de mi región, nosotros alimentamos junio, julio, agosto, septiembre y octubre, cinco meses alimentando. Y ahí cuando llega noviembre, que ellas están prontas para hacer alguna cosita, o por su capacidad de evoluir, enjambra. Ahí yo vi no, ahí no puede ser, ahí es mucha plata, mucho tiempo, mucha dedicación, que se tira afuera, ¿me entiendes? Porque ahí volvimos al primer estaje, volvimos, entonces valería más la pena dejarla en el nido, con poquita alimentación solo para la transición, y bueno, hacer alguna cosa después. Entonces ahí donde, por la interferencia climática, puede ser que eso no sea así por siempre, puede ser que no sea por siempre, pero en este momento, la enjambra son, la enjambra son por el instinto, ese es un instinto de perpetuación de la especie, ellas tuvieron mal, un tiempo muy mal, y donde tuvieron la mínima oportunidad, se separaron para la perpetuación de la especie, porque sabe que en ese tiempo de lluvia, se perdió muchas colmenas, entonces, pues la naturaleza sabe, ¿me entiendes? Bueno, si disminuyeron 50% de las colmenas que había, vamos a dividirnos, y bueno, y fue por ahí, y ahí empecé a buscar abejas con instinto de enjambra son menor, y ahí donde encontré algunas soluciones mejor, ahí desde hace dos años, dos años y para acá, empezamos con las italianas, ahí empezamos a aprender todo de nuevo, mi amigo, porque africanizada es una máquina, es una máquina en el control de barroa, de control higiénico, es una máquina, africanizada es una máquina, ¿me entiendes? de explosión, de producción y todo más, pero para nuestro sistema, para nuestro sistema, creo que tengo que hacer algunas adaptaciones, o desenvolver un híbrido, que marche mejor, yo tengo una parcería con un muchacho ahí de Curitiba, de Paraná, que él hizo una abeja, él la llama de B22, y él distribuyó esta abeja para todo Brasil, gratuitamente, ahí él hizo inseminación, hizo con ligústica, con italiana, él hizo una mezcla ahí con algunos zánganos y tal, y distribuyó, me mandó dos, muy interesante, no estoy diciendo que es la salida, no estoy diciendo, estoy trabajando con italiana, con Bucfast, con Córdoba, con Golden, tengo algunas otras ahí, en la isla de Noronha, ahí en Brasil, tiene unas abejas muy especiales, que son ahí de la isla, yo tengo algunas matrices, entonces vi que las colmenas se desarrollan, y no enjambran, y ahí nuestro trabajo, opa, puede ser que, ahora vamos a ver, lo que vamos a perder, porque no vamos a ganar todo, me entiendes, vamos a ver ahora, la cuestión de barro, la cuestión de sanidad, porque la africanizada, está adaptada a nuestra región, es una abeja espectacular, ahora tenemos que ver, Rodrigo, si yo me tengo que adaptar a ella, encontrar una forma de trabajarla, o si vamos a hacer un híbrido, me entiendes, porque creo que fue la salida, de nuestro amigo César, no fue, él encontró un híbrido, del acuerdo van, que donde él consiguió trabajar, si nosotros vemos los videos, de 10 años atrás, 11 años atrás, los primeros videos, de nuestro amigo César, él tuvo que encontrar, este equilibrio, y ahí, por eso, y ahí yo creé, el grupo, el chat, de WhatsApp, y junté la gente, ahí estamos, ahí 50 personas, y les digo, los gurises, acá nadie es dueño, de la verdad, yo quiero saber, la experiencia de ustedes, cómo va marchando, para de ahí, llegarmos a una, a una congruencia, yo creo que ese proceso, Rodrigo, va a llevar 5 años, va a llevar 5 años, para nosotros decir, mira, yo creo que acá en Brasil, marcha con esta abeja, en tal región, con esta abeja, en tal región, y el método, de esta forma, en tal región, eso si nosotros, nos mantenemos unidos, en 5 años, creo que podemos llegar a alguna, y el trabajo, que estás haciendo tú, ya más amplio, que el mío, no es, estás amplificando el mío, el mío es regional acá, tipo, el tuyo ya es, por lo menos, de América Latina, si, 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 el trabajo que estás haciendo, tú vas a poder decir, mira, en Brasil, creo que en tal región, marcha de esta forma, en Uruguay, Argentina, marcha de esta forma, en Chile, marcha así, Colombia, que ya vamos, al Ecuador, al calor ahí, bueno, entonces, yo creo, nuestro amigo César, dio la partida, con las condiciones, que él tiene, pero que no son, no son permanentes, para todas las regiones, la verdad, no es absoluta del método, creo yo, puedo estar equivocado, no sé lo que piensas tú, mi amigo. No, 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 perfecto, aparte, digamos, en toda apicultura, lo más importante, es la prueba y error, y tener la capacidad, y la humildad, de escuchar, y que uno no tiene, la verdad, absoluta, si, porque muchas veces, me he encontrado, cuando he dado conferencias, o charlas, con apicultores, que te dicen, pero si a mí, hace 30 años, que me viene funcionando esto, no lo voy a cambiar, y ahí es cuando, yo me acerco, digamos, en forma particular, con ellos, si le digo, mira, pero hace 30 años, no tenías tantas enfermedades, o tantos cambios climáticos, o tantos problemas, o modificaciones, en la floración, o el calendario, floral, que tienes ahora, entonces, digamos, yo creo que el apicultor, tiene que entender, y creo que muchísimos, de los apicultores, por eso, es tan interesante, como en todas las plataformas, la apicultura, cada día más, va creciendo, es que quieren aprender, quieren innovar, y quieren intercambiar opinión, ¿sí? Entonces, y tú estas abejas, que estás comprando, o que te juntaste, con estas personas, las dejaste, las separaste también, para tener pie de cría, para que puedas seguir, de esas, vamos a llamar, las madres tuyas, en la región, puedas sacar, un genotipo, o una, subespecie de regional, sí, bueno, esta, esta es la idea, esta es la idea, porque, la ventaja que tengo, con este mi amigo, que estamos trabajando juntos, hay dos o tres personas, ahí, que están, que están, interesadas, en aportar, a mi trabajo, ya me ofrecieron, madres, ya me ofrecieron, abejas, espectacular, me buscan, ¿qué querés, que te mande alguna cosa, para hacer la prueba, en tu sistema, lo que estás haciendo, espectacular, la gente acá en Brasil, es, en este sentido, solo tengo a agradecer, y bueno, y este mi amigo, él tiene buenas características, de región, la región de él, y la mía, son muy parecidas, él ya tiene, casi 200 colmenas, trabajando, con, con abeja, o híbrida, o las matrices, que él está importando, de Europa, de Dinamarca, de Chile, tiene alguna cosa, de mariflores, de algunas cabañas, ahí de Argentina, él tiene un buen material genético, y él tiene zánganos, ahí, ¿me entiendes?, zánganos, es el secreto, ¿no es?, zánganos, es el secreto, y él también, ha aprendido mucho, de la inseminación, y está haciendo, inseminación artificial, incluso, me manda algunas matrices, inseminadas, y yo, no tengo tanto, yo tengo, creo que unas 20 colmenas, con madres, seleccionadas, y eso es un trabajo bueno, porque ahí, la cuestión del zángano, en el apiario, y todo más, pero, yo ya hice bastante reina acá, ya hice, yo mismo, ya hice bastantes reinas, F1, F2, de las madres, e incluso, le digo a mi amigo, mira, yo creo que las F2, están marchando mucho mejor, que las F0, porque, tienen la mejor adaptación, pero, estoy perdiendo, a veces, en mansedumbre, todo bien, si, yo tengo, yo tengo dos apiarios, uno un poco más lejos, donde puedo tener abejas, que no sean tan masas, y tengo uno, casi adentro de la ciudad, que es una espectacular floración, acá donde estoy, ¿me entiendes?, es espectacular, polmenas llenan, cinco alzas con tranquilidad, entonces, ahí necesito un poco más, abejas menos defensivas, porque la abeja no agride, ella se defiende, pero, todo es problema, cuando te digo que voy a llevar, cinco años, para decirte, mira, yo creo que marcha tal cosa acá, porque en la apicultura, es muy lento, no es, no es fácil, poner una abeja acá, y decirle, y decirle, mira, esta acá marchó, voy a tener que poner la madre, la hija, la nieta, la bisnieta, y ahí ver como marcha, por eso yo digo que va a llevar unos cinco años, y creo que va a llevar cinco años, si trabajamos serio, si trabajamos constantes, ¿me entiendes?, mismo con las dificultades, si nos ponemos oscilantes, va a llevar diez años, César está a diez años, y siempre tiene novedades, ¿me entiendes?, siempre me dice, che, mira Fabio, tengo tal cosa, si me ha marchado bien, él siempre me está participando de las cosas, es maravilloso nuestro amigo, y creo que es por ahí, ¿me entiendes?, no sé si vamos a descubrir un híbrido, que se adapte, vamos a descubrir una abeja ya consolidada, que se adapte, o si nosotros nos vamos a adaptar al material, son tres caminos. Perfecto, Fabio, bueno, entonces ahora vamos a ir, a meternos más de lleno, al sistema en sí, ¿sí?, contanos, teniendo una colmena estándar, una Laftron estándar, ¿cómo hiciste el pasaje a detener una colmena horizontal de diez cuadros o bastidores, a pasar una colmena vertical, en la cual la versión original Palmer son cinco, pero también la versión Palmer, versión San Andrés, son cuatro bastidores, ¿cómo hiciste esa transición? Entonces mi amigo, hay un equívoco, hay un equívoco en eso, las dos versiones son cuatro, si tú pegás una cámara, una cámara de cría de Mike Palmer, pone el tablet al medio, y se le queda espacio para cuatro de cada lado, no se le queda espacio para... Corregido para los que me estaban preguntando por acá, muy bien, las dos versiones son cuatro, pero acá en Brasil y en todo lado del mundo, los nucleros son de cinco cuadros, cinco marcos, si vas a comprar en una fábrica, si vas a comprar en una empresa, te van a vender nucleros de cinco marcos, ¿me entendés?, entonces la gente aprovecha, aquí yo le digo a los gurises que están ahí, que estamos haciendo las pruebas juntos, usar lo que tenés, pone cinco marcos, no hay problema, y pone, hace diez cajones de cuatro marcos, y ves la diferencia, porque lo que dice nuestro amigo César, es que con cinco marcos, tenemos veinticinco por ciento de ineficiencia, y todo bien, yo decidí probar con los cuatro marcos, pero, no sé, pareció algo acá en el fondo, bueno, ahora se salió, y yo decidí probar con cuatro marcos, pero hay gente que está probando con cinco, y todo bien, ¿me entendés?, para mí no hay ningún problema, no sé si estás viendo, hay un... Sí, ahí me voy a fijar, a ver si hay alguna... ¿alguna marca o algo? Sí, quédate tranquilo, continuemos. Vamos arriba, vamos arriba, y ahí entonces nosotros pasamos, yo decidí trabajar con cuatro marcos, ¿cómo empecé yo? Yo empecé a producir material, yo empecé a producir material, yo empecé de forma bien sencilla, bien precaria, con el Palmer, yo empecé a trabajar el material, nosotros cazábamos enjambres, hacíamos la retirada de un enjambre, y ya le ponía en el Palmer, bueno, ahí preparé unos diez, más o menos así, cazando enjambres, sacando enjambres, y tal, bueno, preparé diez, y empecé, de cualquier forma, ¿me entendés?, de cualquier forma, y ahí vi que explota muy rápido, es como dice nuestro amigo César, el Palmer, él trabaja como si fuera un enjambre, que ha acabado de llegar, él tiene la excitación de un enjambre, él no tiene la tranquilidad, de una colmena establecida, él llega muy excitado, él estira cera, ¿por qué?, porque sobra abeja, porque es un espacio muy reducido, entonces él estira la cera, él trabaja muy rápido, y bueno, empezamos de cualquier forma, para resumir, después que yo vi que el sistema marcha bien, marcha, marcha muy bien, yo había hecho la compra de 27 colmenas, de un amigo que tenía cerca de mi apiario, que el dueño del campo donde tenía las colmenas, le pidió para que sacara las colmenas, que iban a cortar el monte de Eucalipto, y él no tenía lo que hacer las colmenas, y digo, bueno, dejá en mi apiario, yo cuido para ti, tal, no, entonces te venden, y bueno, te compro las colmenas, compré las colmenas, vino las colmenas con nido, y sobre nido, padrón Langstroth, y los cajones muy viejos, deshaciéndose, pero los marcos buenos, ¿me entendés?, de una manera muy buena, y ahí que empecé yo a hacer, bueno, voy a convertir esto, algunas, pero por lo menos 10 en palmer, y voy a hacer la prueba, entonces preparé los cajones, llegué allá, bueno, tenemos ahí 5 o 6 cuadros de cría, puse 4 cuadros de cría abajo, más 2 arriba, 2 de alimento, entonces, de un, estamos hablando de 20 marcos, en una, por lo menos 18, aprovechable, en una colmena que estaba con nido y sobre nido, y ahí preparé las palmer, pero ya las preparé, prontas, con todo el material estirado, con toda la cría naciendo, era solo ponerle material para la cosecha, es ahí donde tuvimos el susto, en el primer año, que la producción fue impresionante, porque ya tuvimos, ya pegamos colmenas establecidas, con todo el material estirado, que eran el sistema Langstroth, y lo pusimos en forma vertical, ¿me entendés?, entonces fue una explosión, ya teníamos el material estirado, fue una explosión, es ahí donde tuvimos, aquel susto, aquella sorpresa, y aquellos enjambres, que habíamos cazado, los enjambres, y hecho algunas retiradas, también, fueron al mismo ritmo, entonces, por eso que nos asustamos, grandemente, ¿me entendés?, ahí donde, vimos que era necesario, preparar mucho material, porque de ahí el material, que yo tenía, no alcanzaba, y ahí donde tuvimos el susto, muy grande, y empecé a molestar a mi amigo, y a llamarle, a decirle a mi amigo, ayúdame, porque no sé lo que hacer, y fue bueno, había mucho bloqueo de nido, y ya enjambraron también, ¿me entendés?, y enjambraron de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y mismo enjambrando varias veces, ellas no paraban, en esta pausa que tenía, entre la reina que se iba, y la reina que iba a nacer, y hacer la fecundación, ellas bloqueaban todo de néctar, porque no tenía la postura, ¿me entendés?, ellas bloqueaban, trabajaban, entonces sí, es un sistema interesante, pero creo que va a demandar, principalmente de la experiencia de todo, la experiencia trabajando, va a ser el secreto, mi amigo, en la teoría es muy bueno, esto que estamos haciendo nosotros, creo que va a sacar la duda, la duda de mucha gente, va a sacar la duda de mucha gente, pero yo siempre digo a los gurises, hacer, experimentar, hacer dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez, hacer la comparación, colmena A, colmena B, y hacer la comparación, pero, mi amigo, hay un gargalo, hay un gargalo, que no es del Palmer, no es del Palmer la visión San Andrés, no es del Palmer del Mike Palmer, es de la apicultura en sí, que la apicultura tiene que entender, que son cuatro cosas, reina nueva, cambio de cera anualmente, control de barroa, y termorregulación, ¿me entendés?, con estos cuatro pasos, no importa el sistema que estés trabajando, vas a tener éxito, algún éxito, no sé si la plenitud del éxito, pero vas a tener éxito, si le controlas la termorregulación en invierno, poniendo un poncho, y la abeja pasa mejor el invierno, si haces control de barroa, son 25% más de producción, sin ninguna duda, si le pones cera nueva, el enjambre explota, y la abeja nace más grande, y es más saludable para el enjambre, y si tenés reina nueva, ni se habla, entonces así, y eso yo vi en el Palmer, ¿me entendés?, yo hice la comparación de Palmer para Palmer, siempre que yo le di las condiciones necesarias, para que explote, ella explota, si la dejé abandonada, olvídate, es como dice don César, aquellos mieleros, que van a cada 15 días, 30 días, ver las colmenas, y bueno, y vamos a ver si me da 15 kilos, como dice él, no hay, no hay salida mentalidad, es, digamos, tenemos que también entender, que este es un manejo, mucho más, exhaustivo, y hay que estar más, arriba del apiario, que el que tiene, quien sabe, 1500 colmenas, y su ciclo de revisiones, cada 10 o 15 o 20 días, porque digamos, no puede, salvo que gaste mucha plata, en empleados, en cuidar los apiarios, esto tiene, digamos, un tope en cantidad de colmenas, para poder revisar, lo que se gana, es que tiene, digamos, muchísima más producción, eso no, porque siempre nos agarran, digamos, apicultores, si yo con 3000 colmenas, no puedo ir, a ver ese tipo, de sistema, es una apicultura, es amplia, para todos lados, y mi pregunta es, porque yo, en mi experiencia, por lo menos, en mi región, donde yo estoy, a mí lo que me da resultado, es tener una doble cámara, de trabajar con, ocho cuadros, o bastidores, por el tiempo, que yo tardo, en ir a revisarla, porque no puedo ir, cada tres o cuatro días, al apiario, tú en tus, el sistema palmer, que estás manejando, en tu región, el nido de cría, de, ¿cuántos cuadros es? Bueno, en el sistema palmer, yo trabajo con cuatro, cuadros de cría, abajo, siempre voy sacando, voy sacando, el polen, la miel, de los costados, de la cría, si no, ella deja dos, si la dejas por cuenta, ella va a dejar dos de cría, y dos de, de miel y polen, en el nido, tienes que subir, esa miel y polen, y darle, y darle lámina, por eso, tienes que hacer todo, este trabajo, y, pero le pongo, nido, y segunda cámara, don César, trabaja solo con el nido, nosotros, por la africanización, no podemos, no conseguimos hacer eso, en la palmer, porque le queda, muy poco espacio, ¿me entiendes? Entonces, nido, y sobre nido, y ahí, si la rejilla excluidora, pero, he intentado, dejar sobre el nido, pero no marcha, no marcha, no marcha, con la africanizada, no marcha, vamos a ver ahora, las experiencias, que estoy haciendo, y voy a ir compartiendo contigo, y con todos los que pueda, cómo va a marchar acá en Brasil, esta transición, que estoy haciendo, pero tampoco voy a hacer, la transición 100%, voy a hacer, voy a hacer, algunas cosas, y manteniendo lo que ya tenemos, consolidado, y haciendo algunos, algunos experimentos, pero, en la Langstroth, acá en nuestra región, marcha muy bien, también, nido y sobre nido, con dos cámaras, marcha muy bien, porque haces el manejo, de subir el material, y bajar el material, darle espacio, y ahí, explota, ¿me entiendes? Entonces, marcha muy bien, y llegas al número de abejas, necesario, para la producción, con el sistema Langstroth, tenemos un número, encima de 60 mil, entre 60 y 100 mil abejas, para a partir de este número, poder producir en el Langstroth, ¿correcto o estoy equivocado? No, no, perfecto, porque es exactamente lo que yo hago, yo, manejo con una doble cámara de cría, como tú dices, donde la cría operculada, la pongo en el centro, de la segunda cámara de nido, para darle espacio abajo a la reina, y mantener, digamos, con el polen y miel, también en la segunda alza, que sería, digamos, cámara de cría, y recién de ahí, rejilla excluidora, ¿sí? Perfecto, y bueno, y ese sistema, yo digo que ese sistema, de doble cámara, con reina nueva, cera nueva, control de barro, alimentación, en el momento correcto, da una explosión, es la única manera, de tener algún resultado, de una buena cosecha, para nuestra región, nosotros estamos en regiones, muy parecidas, ¿me entiendes? no sé, para otros lados, cómo sería, acá, acá, ese sistema, el que hace ese sistema, consigue, llega a una población suficiente, para una buena cosecha, ya en el Palmer, no es tan necesario, porque como la termorregulación, es vertical, y el aire caliente, sube, consigue manter, una regulación, una termorregulación, con meras cantidad de abeja, entonces, mucho más, la cantidad de pecoreador, es mucho mayor, ¿me entiendes? exactamente, y no solo eso Fabio, sino que también, con la temperatura, que se genera, digamos, la evaporación, y el operculado, de la miel, es mucho más rápido, entonces, uno puede ir, más seguido, a los apiarios, no hace falta, esperar a que, se complete totalmente, la, la alza, melaria, de miel, y puedes ir sacando, de a uno, dos cuadros, y ya ir poniendo, dos cuadros nuevos, para que ellas, sigan llenando, digamos, yo creo que la rueda, es mucho más rápida, y como, a veces hablo, cuando, nos hacemos, esas largas charlas, con César, no hay que contar, cuántas alzas, uno sacó, sino cuántos kilos, uno obtuvo, en la campaña total, y yo creo que, obteniendo, digamos, con este manejo, se puede, no duplicar, pero sacar, por lo menos, un 50% más, de producción, de miel, obviamente, yendo más, más seguido, al apiario, sí, pero, moviendo esas colmen, esos bastidores, y ir, cambiándolos, más seguido, lo que yo veo, Rodrigo, es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, como dice don César, siempre está hablando, en una pequeña propiedad, que el tipo tiene, una pequeña propiedad, que vive en la propiedad, y tiene ahí, vamos a hablar de, 20 colmenas palmer, y si él tiene, una pequeña salita, de extracción, una, una centrífuga, y bueno, y puede ser, la, la, el saque de la miel, si el tipo va, tira ahí, está operculado, tira, va hasta la casa, con 20 barcos, 30 barcos, operculado, hace la cosecha, y le devuelve los marcos, ya es tirado, mi amigo, la capacidad de producción, va mucho arriba, ¿entendés? Ah no, no quiero hacer eso, quiero hacer los bancos de miel, hay gente que no quiere, hacer los bancos de miel, bueno, si tenés, si vivís en la propiedad, y hacés la cosecha de noche, y de mañana devolvés los marcos, ya es tirados, ¿me entiendes? ¿Dónde puede llegar eso? Es impresionante, lo que podemos hacer con el palmer, ¿me entiendes? Entonces, hay muchos caminos, y yo creo que el palmer, para mí, mi opinión, don César maneja ahí, 130, 150 colmenas, entre palmer y banco de miel, y trabaja en su, su tiempo integral a las colmenas, yo no, yo no trabajo, todo el tiempo en las colmenas, entonces, yo puedo ir a los sábados, puedo ir, puedo ir a veces, después de las, de las 5 de la tarde, de las 17 horas, y puedo ir a los sábados, y a los domingos, entonces, yo no puedo, no trabajo en eso, entonces, lo que puedo cuidar yo, yo, 50 colmenas, es lo que puedo cuidar, con excelencia. y creo, el primer año que te sorprendió, ¿cuánto fue el rindex por colmenas que has tenido? Porque acá no importa tener 500 o 1000, sino es la producción total, ¿sí? Sí, las de las palmer, de las palmer, nosotros teníamos, creo que 18 palmer en ese momento, entre las que yo había convertido en palmer, y las que nosotros habíamos preparado con enjambres, anduvo, yo creo, más o menos, porque fuimos sacando marcos, no fuimos haciendo cosecha, llegábamos allá, estaba lleno, sacábamos, poníamos, levábamos, y hicimos ese trabajo, yo creo que anduve en 40 kilos, por palmer, pero con un manejo totalmente desorganizado, ¿me entiendes? Por eso me sorprendí yo, yo digo, este trabajo, con un manejo bien hecho, es incalculable, pero después de eso, también no tuvimos más un equilibrio climático, entonces, por mientras estoy, yo tuve hace dos semanas en el apiario, pichando las palmer, y estaban con nido tranquilo, sobre nido con cría, regis excluidora, y dos salsas llenas, de las palmer, subí estas dos salsas, puse más una abajo, y tuve mirando la floración, digo, no, creo que estoy, solo tengo 10% o 15% más de floración, no voy a tener más floración, pero, espectacular, para lo que fue, para lo que llegamos a otoño, llegamos muy mal a otoño nosotros, llegamos muy mal, llovió acá a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿me entiendes? llovió mucho, 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 llegamos muy mal, imaginábamos que ni íbamos a tener, y ahí empezó el eucalipto, abrió, y a los 15 días, vino una semana entera de lluvia, cayó toda la flor, se fue todo al piso, empezamos todo de nuevo, entonces, sí, no es, todavía no tenemos una buena avaliación de este año, todavía. perfecto, sí, porque hemos pasado del efecto del niño, al efecto de la niña, que estamos teniendo en toda la región, en este momento, entonces, hablamos que, bueno, en el sistema Palmer, versión San Andrés, ahí en el sur de Brasil, tú manejas con una doble cámara de cría, para los que se van conectando, y van analizando el sistema, cuando uno está teniendo miedo de que se va a bloquear, subes la cría operculada a la segunda cámara, le das espacio a la reina en la principal, en la cámara inferior, rejilla escuidona, y de ahí para arriba, la producción de miel, recién ahí, te encontré recién, que me dijiste que, bueno, el agregado del alza, un factor que yo siempre recomiendo, y tú lo has dicho recién, y quiero que me des tu opinión, es que, tú, cada vez que agregas una alza melaria, tú la pones intercalada, la pones lo más cerca al nido de cría, puede ser? perfecto, sí, es el manejo muy similar, al que se hace al padrán Langstroth, en este tema, la dejo más cerca de la cría, más cerca de la abeja, para que pueda, o estirar, o estirar, o llenarla de manera más fácil, don César, don César, en uno de los videos, de él, ya hace, desde hace, algunos meses o años, él estaba diciendo, de que, él estaba estudiando la forma de abrir, algunos agujeros en los cajones arriba, facilitar la llegada de la abeja, y tal, pero nosotros tenemos que entender, que la miel, no es el proceso de una abeja, que llega más cerca, de donde va a depositar, es el proceso del cambio, de varias abejas, y sus enzimas, para que llegue al punto, entonces, ¿me entendés? no es el tema, de que yo abra un agujero, viene la, justo en la alza, que ella va a trabajar, no, ella va a entregar acá, que va a pasar para otra, entonces, cuanto más cerca de la cría, ponemos mejor, ¿por qué le voy a dejar trabajar, cinco alzas, si le puedo dejar trabajar, tres, nido, sobre cámara, y alza melaria, y es el suficiente, entonces, por ese tema, subo, siempre que esté operculado, o casi 100% lleno, que yo solo tenga que opercular, subo y le pongo abajo. Exacto, yo en mis charlas, y cuando me preguntan, y hablamos sobre manejo, hacemos eso, ¿para qué hacer subir? Siempre hago el mismo ejemplo, ¿para qué subir al quinto piso, arreglar algo, cuando lo puedo tener en el tercero, ¿sí? Y bueno, y después, al momento de que tú quieres cosechar, o hacer, eh, una extracción de algunos cuadros, tú abres, eh, sacas el techo, y tú ya lo tienes a mano, sin molestar, porque, todos recordemos que cuando le ingresamos humo, generamos una desorganización, y un estrés a la abeja, que hasta que vuelve de nuevo, a ponerse en sintonía, eh, pasa un tiempo, entonces, quien sabe uno, apenas, humeando un poquito arriba, eh, no, desorganizamos el nido, y ellas siguen trabajando, y nosotros podemos ir sacando los cuadros, los bastidores, sin, sin modificar la, la abeja, y después, obviamente, que, como dices tú, eh, el néctar que viene, eh, cuanto más cerca del nido lo tenemos, por cualquier necesidad que tenga la abeja, o porque se cortó, o en forma brusca, el alimento, o algo, es más líquido, y enseguida puede alimentar, digamos, a, a las larvas, a las crías, digamos, y mismo ellas. Perfecto. Sí, sí, perfecto, sí, 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 y también tenemos el tema de que si la reina necesita espacio, y ellas tienen que cambiar la miel del nido del lugar, ellas van a trasladar, ya para esa primera alza, ¿me entiendes? y dependiendo del flujo y la calidad de la reina, ella quiere espacio, sucede mucho, a veces yo pongo una alza, una sobrecámara, y ahí ellos empiezan a poner néctar en esa sobrecámara, y yo quedo bichando y acompañando, y de repente veo que la reina quiere poner ahí arriba, y ellos empiezan a, 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 a abrir, a mover, a mover esta miel hacia arriba, ¿me entiendes? y abriendo espacio, porque ellos no consumen, ellas la van cambiando de lugar, y entonces hay que tener toda la sensibilidad, una sensibilidad, con pequeños detalles y observación, y yo creo que, claro, los nuevos, los que están empezando ahora, van a pegar este material que estamos charlando nosotros, del cero, y van a empezar a aplicarlos, aquellos apicultores que ya tienen alguna experiencia con el Langstroth, es básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo amplificado, dos veces más, o tres veces más, en el Palmer, te rinde más cosecha, trabajas con un material más leve, es una experiencia fantástica, trabajar con el Palmer, pero es, realmente exige, mucho más visita al apiario, mucho más trabajo, mucho más revisión, exige, exige, no hay duda que exige, pero, hay retornos, bueno, vale la pena, pero, es el mismo manejo amplificado, yo digo siempre, es el mismo manejo amplificado, desbloqueo del nido constante, subiendo, subiendo el material, material nuevo, y, y es el mismo manejo amplificado, y ahí va marchando, perfecto, sí, sí, exactamente, y lo que tú has dicho, de, el auto desbloqueo, de, de la abeja, cuando lo puede hacer, de ponerle, esa alza, nueva, melaria, bien pegada, a la cámara de cría, es, la parte ideal, y lo que ningún apicultor, debe, olvidar, bueno, Fabio, esta fue nuestra primer charla, tuvimos, tus tres primeros videos, en portugués, muchos me decían, que se ven, lo ven con subtítulos, pero querían escucharte, en español, ya nos has enviado, nuevos videos, en español, te agradecemos, tú tienes un, canal exclusivamente, de, de este sistema, por qué no, nos dices, cómo se llama, si también te siguen, por tu plataforma, los seguidores, de Apicultura Sin Fronteras, bueno, mi amigo, sí, 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 si nos quieren seguir ahí, ahora, yo siempre llamé, nuestro apiario, yo y mi viejo, llamábamos de apiario, refugio, porque el lugarcito, donde pusimos, nuestro primer apiario, es nuestro refugio, y, pero, estuve pensando, hace unos días, y, ahora he cambiado, el nombre del canal, para Palmer Brasil, porque es una referencia, del Palmer Brasil, lo que estamos haciendo ahí, no es una referencia, a nuestro, a nuestro rinconcito, y, entonces, he cambiado, para Palmer Brasil, los que quieren encontrarnos, ahí, en la plataforma de YouTube, es mi nombre, Fabio Curbelo, y, y, Palmer Brasil, ahí nos van a encontrar, y, como les digo a la gente, es un canal sencillo, para la gente, que está empezando, cometemos errores, no sabemos todas las cosas, todavía, estamos trabajando, de forma, consolidada, firme, y, a pasos lentos, pero, mejorando a cada año, buscando soluciones, a cada año, agradecemos a cada uno, de los comentarios, de las preguntas, que hacen, de lo que aportan, mucha gente aporta, mucha gente dice, ah, ¿por qué no haces esto, eso, o tal cosa? y yo voy a hablar y digo, mira, muchas gracias, estamos juntos, compartí conmigo, todo lo que pueda, porque creo que, esa interacción entre todos, lo que estás haciendo tú, Rodrigo, con tu trabajo, es lo que va a ayudar mucho, no solo a difundir, el método Palmer, de la versión San Andrés, sino a consolidar, el método, porque es un método, en construcción, ¿entendés? no es algo que dice, no, es así, punto, es así, punto, no, estamos en construcción, ¿entendés? Es que, aparte de, siempre cuando, en el canal, tenemos también, a otros apicultores, y me dicen, mirá, mandar un video, que no está bien, la colmena acá, no, al revés, digamos, la apicultura, hay que tratar de mostrarla, durante todo el año, y con, sus cosas positivas, y también, sus fracasos, porque uno aprende, los fracasos, sino decir, apicultura, de alto rendimiento, somos los mejores, miren que sacamos, miles de kilos, de miel, y eso, de mostrar lo lindo, y, y eso, es agarrar, para un determinado, grupo de personas, que quien sabe, te siguen, pero, ¿a dónde puede ser real? Digamos, las personas, no pueden ser tan perfectas, que nunca tienen, errores, yo creo que, uno, aprende de sus errores, y al revés, lo que tiene que tratar de mostrar es, miren, yo hice esto, y si yo me equivoqué, no traten de equivocarse ustedes, ya hay alguien que se equivocó por ustedes, y, bueno, solucionémoslo todo junto, por eso, siempre me encantó, en todas las plataformas, y en todas las charlas, de contar, digamos, qué cosas funcionaron, y qué cosas no funcionaron, y a los que dicen, este sistema no funciona, no solamente del partner, sino de cualquier otra cosa, esto acá no funciona, también estaría bueno, que en el comentario, o en el dicho, esto no funciona, porque yo opino esto, no, porque no funciona, porque el, porque no, ¿sí? porque digamos, siempre nos vamos a encontrar con personas negativas, personas que nunca quieren innovar, nunca quieren cambiar, pero bueno, la idea es tratar de dar soluciones, el tema en la apicultura es enriquecer, y tratar de generar cosas, para el apicultor, ¿sí? No quedarse con las cosas buenas para uno, y ver que lo demás, por más equivocación que tengan, no apoyarlos, porque en esto, los grandes apicultores, y desde donde aprendimos los libros, han tenido errores, para llegar, digamos, a una receta óptima de ese momento, yo creo que la apicultura en este momento, junto con el cambio climático, que nos está afectando muchísimo, entre todos podemos arrancar o salir adelante, porque el cambio climático está, quedó, y vino para quedarse, y bueno, esto es para empezar a entender de nuevo, y siempre digo, observemos el comportamiento de las abejas, no querramos que las abejas observen nuestro comportamiento, esto es una mutua visión entre abeja y los apicultores. Perfecto, mi amigo, lo que puedo agregar, lo que dices tú, que está perfecta tu colocación, es decir a los nuevos, o a la gente que viene, que se quiera llegar a este sistema, que trabaje, que trabaje de forma racional, que cuide de sus abejitas, que entienda sus necesidades en determinados momentos, ellas nos pueden brindar momentos maravillosos, una buena producción, nos pueden brindar plata, recursos financieros, y todo más, pero hay que cuidar de las abejitas, no es un, yo creo que este método, lo que ayuda muchísimo a la apicultura, es que deja al apicultor más cerca del apiario, más cerca de las abejas, conociendo sus abejas y sus comportamientos, conociendo las necesidades reales de la colmena, el método Palmer nos aproxima mucho de las abejas, ¿me entiendes? es diferente de que el método que tirábamos la colmena en el monte, y íbamos en mayo a sacar la miel, ¿me entiendes? te deja más cerca de las colmenas, y trae mucho aprendizaje, como dice don César, también aproxima mucho las mujeres, aproxima mucho las pequeñas propiedades de la apicultura, entonces lo que les digo yo, en relación a lo que hago yo, una apicultura más racional, más cerca, más detallista de las colmenas, y haciendo experiencias, si tú que ves este video, vas a ver este video, puedo decirte con toda la seguridad del mundo, hace experiencias, si te parece bien, prepara dos o tres cajones, y hacer experiencia, no hay lo que perder acá, o tú vas a aprender o vas a ganar, no hay pérdida, en este sistema no hay pérdida, ¿me entiendes? no hay pérdida, o tú aprendes o tú ganas, entonces ese es el mensaje que dejo a todos, todos que nos vieron, nos acompañaron en este día, quiero decirle que permanezco, totalmente a la disposición, para presentarles, el poquito que he absorbido, y aprendido en este tiempo, no solo de la apicultura, sino del método Palmer en sí, y que acá en Brasil, estamos todos juntos, y todos firmes. Perfecto, Fabio, muchísimas gracias, bienvenido al canal, ya la semana que viene, empezamos con Palmer versión Argentina, después Palmer versión Colombia montaña, seguiremos seguramente con César Palacios, te vamos a tener a ti en la versión en español, y un fuerte abrazo a la distancia para ti, para todos los apicultores de Brasil, y para que superen este mal momento que les está dando el clima en el sur de Brasil, y bueno, pronta recuperación, y muchísimas gracias por la primera de unas tantas conferencias que vamos a tener acá en el canal. Lujo mi amigo, saludos. Bueno, nos vemos, muchísimas gracias, y a ustedes, a todos les decimos, sigan este video, sigan en las plataformas, la versión Palmer, no hace mucho que la estamos haciendo masivamente, arrancó hace 10 años con César Palacios, y ahora queremos que sea un furor, y bueno, y acá empezamos a darte los tips, para los que quieran convertirse al sistema Palmer, versión San Andrés. Muchísimas gracias por ver este video.